Hola que tal chicos como están? Espero que muy bien, yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual pues le quiero enseñar a cada uno de ustedes a cómo acceder a todos los links en los cuales yo les dejo cada uno de los plugins, cada una de las librerías que estamos compartiendo cada vez en nuestro canal digo nuestro canal porque no solamente es mi canal, también es el canal de cada uno de ustedes donde cada uno de ustedes están aprendiendo cada vez más acerca de la producción musical de mezcla y de masterización de audio así que bueno resulta que hay muchas personas que al parecer no saben cómo acceder a los links que les dejo en cada uno de mis videos y pues he recibido bastante comentarios en cada uno de mis videos de personas diciéndome que soy un mentiroso que todo esto es una estafa, que soy un embustero, que soy un farsante y la verdad pues yo no haría ese tipo de juicios sin antes saber si en realidad lo que estoy haciendo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal así que a todas esas personas que están comentando esas cosas en los vídeos les recomiendo que no hagan ese tipo de juicios sin aún saber si en realidad están haciendo el proceso de la manera correcta ¿Por qué? porque si tú entras a uno de mis videos y ves el link que yo te dejo y ves los comentarios de más personas tú no puedes decir que no te funcionó cuando hay más personas que dicen que le funcionó a la perfección así que posiblemente estén cometiendo algún error y eso es lo que vamos a corregir en este vídeo para que ninguno de ustedes tenga error al momento de descargar los archivos que yo les dejo en cada uno de mis videos así que sin más nada que decir vamos a pasar a la pantalla y por aquí tenemos mi vídeo de River profesional para las voces si no sabes cómo colocar una revelación profesional para cada una de tus voces te recomiendo este vídeo es súper bueno te dejaré por aquí arribita así que ves a verlo porque es súper bueno y sobre todo el plugin es gratuito y lo puedes descargar totalmente gratis como te voy a enseñar ahora mismo así que vamos aquí a la descripción y aquí dice descargar Valhalla Supermassive vamos al link que está ahí el azulito nos vamos a la página que nos aparece y luego aquí es donde viene la cuestión cómo poder acceder a los links vamos a darle donde dice click here to continue nos aparece otra página eso no nos sirve pero nuevamente y aquí en la página donde estamos vuelve a cargar otra página todo lo que vamos a hacer siempre aparecer en la página donde estamos si aparece una página aparte como esto ahora mismo eso no nos sirve le damos aquí donde dice no soy un robot y dice que selecciona los puentes seleccionamos los puentes de aquí verificar listo bajamos y le damos donde dice click here to continue nos aparece otra página esto no nos sirve cerramos porque siempre va a cargar aquí mismo en la página donde estamos esperamos los segundos ignorar ignorar a esto esperamos los 10 segundos que nos pide y luego de haber corrido los 10 segundos bajamos y le damos donde dice get link el botoncito verde cerramos esto porque todo va a cargar siempre aquí cerramos get link cerramos las dos páginas que se abrieron y aquí en la misma página donde estamos vemos que cargó el link que estábamos buscando que era el de la página de Valhalla Para poder descargar lo que estábamos buscando Así que de esta manera podemos acceder a los links que les dejo en cada uno de los videos Y pueden descargar los archivos sin ningún tipo de problema e inconveniente Así que chicos espero que les haya gustado este video No te olvides antes de irte sin dejar tu like Tampoco te olvides de suscribirte por aquí abajito Y dejar tu comentario si te ha gustado este video Y no olvides compartir el video con todas las personas que les pueda servir Así que sin más nada que decir Yo soy Ares desde Barranquilla, Colombia Bye Bye